Buenas tardes, mi nombre es Luis Vázquez, yo soy un profesor asistente en el Bascom Palmer Eye Institute en Miami, Florida. Tengo un cargo de profesor en biología celular y un profesor también en oftalmología y trabajo en la división de glaucoma. Fue invitado para hablar sobre el tema del uso de medicamentos de glaucoma en pacientes que tienen una condición de superficie ocular y estuvimos tocando la selección de pacientes, disculpe, la selección de medicamentos correctos para los pacientes que tienen problemas de superficie ocular, tomando en cuenta el tipo de medicamento al igual que evitar el uso de conservantes que pueden estar provocando problemas de la superficie ocular.